Ya, estamos en clase de Historia del Arte con Diego Quintero, y la idea es ahora en este ciclo poder grabar estas clases y que ojalá también podamos compartir esta pasión que ya tenemos hace más de un año, un año y medio. Así que la idea es que ahora el Diego pueda presentar que se va a tratar esta clase. Bueno, buenas tardes. Para esta charla que vamos a tener, vamos a hablar de Robert Rochenberg y Jasper Jones. Esperemos podamos alcanzar a verlos a los dos. Son dos artistas muy importantes en el camino de la pintura, especialmente en el siglo XX. Nosotros veníamos haciendo una línea dentro de la pintura, una línea divisoria entre la figuración y la extracción. Y comenzamos con la extracción, con un camino de la extracción, y pues ya en los años 50 y 60, entre los 50 y los 60, predominaba el arte abstracto. Y llega un momento en que esa división entre el arte abstracto y la figuración se comienza a cuestionar y prácticamente que se derrumban esos límites, especialmente con estos dos artistas. Tanto Rochenberg como Jasper Jones, intencionalmente quieren romper ese límite entre la pintura como único medio de representar la realidad, o la representación como única vía o la representación como única vía de la pintura y una amplitud de ese concepto donde ya la extracción y la figuración se funden de una manera mucho más dinámica, poética y libre. Ok. Bueno, entonces empecemos. Aquí hay una imagen, quiero sacarla. ¿Cómo hago para sacarla? Esta imagen en donde está el anfitrión o participante está grabando. Abajo y la flechita. Siempre abajo, ahí, en la flechita. Para abajo y para arriba nomás. ¿Cómo así? ¿En esta flechita? Claro, esa va para atrás y la otra flechita va para adelante. ¿Y qué hay? Sí, pero es que hay una cosa aquí que no me deja ver, que dice el anfitrión o participante está grabando esta reunión. Sí, no importa. ¿Entendido? Ya. No, yo no. Ya la saqué. Se va a desaparecer. Sí, ya. Bueno, aquí hay una foto de Rochenberg en su estudio en Nueva York. Por esa época, en los años 50, coincide en tener su estudio vecino al del Jasper Jones. Son vecinos en los años 50, en el centro de Nueva York, en Manhattan. Estos dos artistas se encuentran, tienen una gran amistad y un gran intercambio a nivel intelectual, ¿no? Y de hecho comparten una cantidad de experiencias por el lado de las amistades, por el lado de las conexiones también artísticas. Se reúnen precisamente con Leo Castelli, que es el primer, el dealer, el dealer o galerista de arte más importante en ese momento de Nueva York. Y el cual viene y los visita a los dos. Y inicialmente él va pensando en Jasper Jones, pero ve la obra de Rochenberg y prefirió comenzar con Rochenberg. Bueno, ellos comparten más o menos la misma atmósfera que se respira en ese momento. El arte abstracto, ya en los 50, ya estaba consolidado el arte abstracto, el expresionismo abstracto norteamericano. Estaba consolidado y aceptado, y más que aceptado también en su desarrollo, se ha vuelto bastante sofisticado en su lenguaje. El arte abstracto se volvió tan sofisticado y estético al mismo tiempo, y una estética ya aceptada también, ¿no? Que comienza en cierta forma a separarse de un gran público, ¿no? A volverse muy, muy elitista de alguna manera, ¿no? Para el arte abstracto, solamente para entendidos y no para iniciados. Eso de alguna manera, pues, estos dos jóvenes artistas se enfrentan a eso y de una manera casi que simultánea, se rebelan contra eso, contra esa separación de un arte que se ha vuelto muy, demasiado espiritual de alguna manera. Y la otra parte materialista, que era la sociedad de consumo en ese momento, sí, en los años 60, y esto sucede antes de los 60, ¿no? Por eso ellos dos son muy importantes para los artistas pop, para los posteriores, ¿no? Ellos son dos personajes que están en la transición entre lo que venía del arte abstracto y el arte pop, ¿no? Entonces, ellos dos sienten la necesidad de estrellar la pintura contra la realidad, o la realidad contra la pintura. Por el lado de Rochenberg, él crea un nuevo término que se llamó pintura combinada, combining painting, que como dice el mismo nombre, que pues de alguna manera el historia del arte acostumbra, o la gente, el público en general, acostumbra etiquetar para poder ver. Como etiquetar de alguna manera facilita la visión de algo nuevo, ¿no? Y si lo etiquetamos, pues puede ser más fácil de asimilar. Pero, pintura combinada se refiere a que él combina la pintura que es bidimensional con lo real de la tercera dimensión, con el objeto. En el caso de Jasper Jones, la pintura se hace objeto y comienza a cuestionar la pintura como único medio de representar lo que vemos, de representar la realidad. Y la pintura comienza a volverse objeto. Cuando pinta la bandera de los Estados Unidos y se pregunta qué es, es una bandera o es una pintura de la bandera, ¿no? Entonces, y por el lado de Rochenberg, lo hace más de mezclar los tres mismos conceptos o medios, como es la pintura, la escultura y el dibujo, y la fotografía. Él integra las cuatro cosas, ¿no? Integra las cosas. Por eso se llama pintura combinada, porque combina todos esos medios, ¿no? En una misma superficie. Entonces, eso hace que sigue habiendo ciertos elementos abstractos, gestuales, de la gestualidad, que de alguna manera se ha convertido en un sello, en un sello subjetivo. Y eso mismo recalcaba, digamos, tanto la crítica como los coleccionistas y el público en general, le daban, y los mismos artistas, le daban demasiada importancia a la subjetividad, al gesto, a la huella, al trazo del artista. Ese gesto como una cosa subjetiva. Y buscan romper eso para hacer una pintura más objetiva, de alguna manera. Y que el sujeto no tuviera esa participación tan protagonista, ¿no? Que les comenzó a fastidiar de alguna manera, ¿no? Y su reacción, uno ve que hay cierta actitud agresiva con lo estético. Se vuelve una respuesta grotesca, ¿no? Qué más grotesco que esto, por ejemplo, de 1955, que se llamó Monograma, y se subtituló letras o palabras o signos, ¿no? Que son este da-da. Y de alguna manera aquí, por ejemplo, referencia al da-da, sutilmente, porque no se alcanza a percibir el da y el otro da. Y acá también una D, ¿sí? Sino que de alguna manera eso evoca las letras que comienzan a aparecer, letras, textos, comienzan a aparecer. Son muestras de ese punto de vista más objetual, no más objetivos, porque una letra de molde es una letra impersonal. Diego, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿El animal es real? Está ahí. ¿No lo estás viendo? Sí, pero es real, es un animal, no está hecho. Sí, es un animal, es una cabra, es una cabra real. Y pues claro, la lectura, él deja abierta la lectura significante. Por ejemplo, tanto Jaspion como Robert Rochenberg no quieren entrar en darle una explicación de significado, ¿no? No, ellos no tienen ningún interés de eso, porque realmente de eso no se trata, porque es igual que un poeta explicar su poema, ¿no? Eso no se puede, ni se puede, ¿no? Múltiples lecturas nomás. Exacto, y todas las evocaciones posibles de lecturas que tenga ese azar también. De alguna manera, por eso son neodalidad, porque de alguna manera ellos vuelven y retoman el azar, el azar de lo cotidiano, de, digamos, lo circunstancial va a ser muy importante para crear. La circunstancia hace el punto de partida. Digamos, cuando ellos toman el punto de partida, como decir, para Rochenberg, el punto de partida, un objeto, o una mancha, o una palabra, o una letra, puede ser un punto de partida. Y realmente el proceso termina siendo más importante que el significado. Claro, o sea, o la cadena de significante. Claro, y genera unas conexiones del significado que en cierta forma hablan de un lenguaje, hablan del principio de un lenguaje, ¿no? El principio de un lenguaje. Y, pues, ellos crean este lenguaje lo más impersonal, digamos, ¿no? De que no sea lo subjetivo lo que predominen, sino que sea la circunstancia que hace que eso se haga, ¿no? Espérate, disculpa. ¿Y entonces están como queriendo romper esa expresividad humana del expresionismo abstracto? ¿Para poder caer en algo más objetual, o intuitivo, o múltiple, como, de alguna manera? Sí, yo creo que de alguna manera vuelven y acercan el arte a algo más referencial. Sí, porque cuando ellos vienen y colocan esta rueda, por ejemplo, dentro del animal, que nos sorprende, pero bueno, y dice, bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Y algunos críticos comienzan a hablar, no, la rueda representa la limitación que está haciendo el ser humano hacia la naturaleza, y cómo está coaccionando la naturaleza. Otros le dieron una cuestión erótica. Y, claro, comenzaron a hablar también de darle sentido y significado a la homosexualidad de ambos. A pesar de que Rochenberg se acababa de casar con Susana Wey, también pintora, también artista, que, por cierto, no se destacó, y que apenas hasta ahora se está comenzando a revaluar su trabajo, ¿no? Sin embargo, yo estaba viendo el trabajo de ella y el trabajo de Rochenberg, y uno no puede decir que es una sola cuestión de una sociedad patriarcal o machista, ¿no? Y que solamente el hombre triunfa y la mujer está a la sombra, y que ella como artista y como esposa. No, porque ellos escasamente duraron tres años de casados. De esos tres años, nació un hijo, ahorita se me escapa el nombre de él, que es un fotógrafo muy reconocido. El hijo de él, creo que se llama también Roberto, pero se nombra en español Roberto Rochenberg, un fotógrafo ya también muy reconocido. Pero la relación de ellos dura poco, ¿no? Y ella sigue su camino, pero ella no tiene mucho éxito, pero tampoco produjo mucho, tampoco, ¿no? No sé, es raro, ¿no? Es una cosa que uno no puede, la historia misma se encargará de delinear eso, porque Rochenberg hoy en día es un artista muy, muy, muy importante en la historia, pero muy desconocido por un gran público. Y apenas hasta el 2017, que se hace una exposición retrospectiva de la Tate Gallery de Londres, esa misma exposición se llevó después al MoMA de Nueva York. Primero se daba en Inglaterra, y aparte de que en Inglaterra todo el mundo sabía la importancia de Rochenberg, era desconocida su obra. Sin embargo, su obra, por ejemplo, fue mucho más divulgada en América del Sur. Y yo me sorprendí que en 1985 se hizo una exposición de Rochenberg en Chile. En 1980 se hizo una exposición en Cuba. Y por la misma época, en 1987, algo así, se hizo una exposición en Caracas, Venezuela, en la cual él fue un gran activista de corrientes ecologistas en América del Sur. Ah, ¿sí? ¿Una cosa que él viajó? Y él crea una fundación, una fundación Rochenberg. ¿Diego? ¿Él viajó a los países? Sí, él viajó, él estuvo en Venezuela. O sea que la influencia fue harta. Sí, claro. Y de alguna manera, pues, a mí me sorprende que yo no sé en el caso de Chile si la plástica de Chile ha tenido influencia de Rochenberg. No, sí. En el caso mío, yo cuando veo, voy a adelantarme un poquito. La trama. Voy a adelantarme un momentico a ver si veo, si encuentro esta, esta pintura. Que es una pintura que él hace como en 1954, creo. Hace esta pintura. Y es una pintura que es casi un chorrón de pintura muy abstracta, de colores primarios, sobre su propia colcha de retazos de esas colchas de abuela que la vemos aquí tejida, ¿cierto? Una colcha con su almohada y pinta y dibuja. Entonces, esta parte, por ejemplo, es dibujada aquí, rayado con lápiz y en esta parte mucha pintura aplicada. Pero la estética, en este momento, él quería liberarse de ese gusto estético individual, subjetivo, ¿no? De romper esos juicios de valor estético que cada uno como individuo dentro de una sociedad, pues tiene, ¿no? Y quiere romper con eso. Y lo vemos que aplica la pintura de una manera descuidada, casi que chorrónes, manchones, ¿cierto? Muy grotescos. Cuando yo vi esto, para mí fue muy importante porque entendí el poder que tiene la pintura de transformar la realidad. Cómo yo cojo con pintura y transformo lo que es una colcha en otra cosa y termina siendo una, pues, una pintura, ¿no? Entonces, eso para mí fue de vital importancia y me influyó muchísimo y me entusiasmó al camino de la pintura con mucha libertad, ¿no? De aceptar cualquier ocurrencia que se me diera en combinar todos esos medios, ¿sí? Él incluso salía a la calle, él salía a la calle a recoger cosas que encontraba en Manhattan y a veces llegaba a su estudio, ¿perdón? No lo, mira, no lo cambies, vuelve atrás un poquito que quería decirte algo. ¿A la cama? Claro, a eso. Sí, porque mira, lo que yo veo es el tema de los pliegues en el pliegue, los pliegues sobre el pliegue, ¿te das cuenta? Yo siento como que genera varias colchas en el fondo metal pintura. Qué buena la lectura que estás haciendo. Muy buena la lectura que acabas de hacer. Me encanta. Sí, tiene sentido lo que acabas de decir, que en la parte de acá uno ve formas por este cuadradito y unos rectángulos que se van sobreponiendo, que crean como una especie de perspectiva, de profundidad, pero una secuencia de pliegues, como tú dices, una secuencia de pliegues. Y la pintura está en una secuencia de pliegues, abstracta, pero es una secuencia. Tiene la almohada, la almohada está dividida por un plano blanco y un plano rojo negro, que predomina el negro. Luego viene otra parte donde se mezcla una serie de colores y se abre la colcha y deja ver lo que está debajo de la colcha. Se abre la colcha y encima de la colcha aparece otro segmento. Entonces, es como si fueran pliegues de pintura, que van bajando de la almohada y que se van involucrando con el mismo soporte. Entonces, cuando él habla de soporte, él dice que hay que comenzar por la esencia del material. La esencia del material tiene ya un registro. Cuando uno comienza a pintar sobre una tela, la tela ya es una realidad y hay que comenzar por esa realidad, por la materia de esa realidad. y cómo tú transformas por medio de la pintura la realidad de esa superficie, sea cual sea. Si es, si él pintó sobre cerámica, sobre lámina metálica, sobre vidrios, sobre todo tipo de soportes. Entonces, volvamos otra vez al principio. este trabajo fue el que le dio en 1953 mucho, mucho reconocimiento y fama por un escándalo que en cierta forma él crea. Él se conoce con William de Cunin, se encuentra con William de Cunin, que era el gran maestro de la extracción, del expresionismo extractor norteamericano al lado de Jackson Pollock. Entonces, él le pide a William de Cunin y le pide un dibujo de William de Cunin y le dice, yo le voy a comprar, véndame, le voy a comprar o no sé si fue por intercambio o por compra, pero quiero comprarle un dibujo para borrarlo como acto artístico y decide borrar el dibujo de William de Cunin y dura una semana borrándolo. Entonces, William de Cunin le dijo, no, yo no se la voy a poner fácil. Le dio un dibujo que tenía lápiz, diferentes tipos de lápices, entonces comenzó a buscar qué borrador podía borrar ese tipo de material, ¿cierto? Hasta que borra y lo enmarca como obra de arte en 1960 y eso crea un escándalo porque fue la negación de algo generacional de la generación anterior de lo que se había establecido como lo máximo del arte abstracto, ¿cierto? Y dibujaron, borraron de Cunin pero era un gran atrevimiento para ese momento y eso pues lo catapulta como la fama, ¿no? Aquí vemos a Roachembre en su estudio en una actitud muy no convencional de pintar en el mismo piso está con una esponja en la mano está aplicando pintura y vemos en el espacio una cantidad de trabajos de imágenes que están allá atrás fotográficas él estudia en Black Mountain que es una universidad en California y donde había pues un artista un profesor muy importante de la Bath House que era Jose Albers y va a tener mucha influencia sobre él al principio y al principio él se va por lo elemental de la pintura que es el plano pictórico y hace una serie de pinturas en blanco y otras pinturas en negro y otras en rojo esos son los primeros trabajos de Roachembre después del dibujo borrado y después de eso rompe ese minimalismo que también yo no sé si fue coincidencia pero pero en el arte abstracto habíamos llegado después de Cariel Apple y toda esta cosa así fuerte se llega a un minimalismo dentro de la pintura una pintura minimalista de un solo color ¿sí? y Roachembre pasa por eso pero después de eso rompe con imbuir la pintura de muchas imágenes bueno ahí estamos una foto de un libro de Roachembre que es muy importante porque aparece el reloj y el concepto del tiempo dentro de la pintura y el trabajo de Roachembre es muy importante porque él comienza a hablar como hasta una placa de carro tiene ya después de cierto tiempo tiene el paso del tiempo y ese paso del tiempo al incluirlo dentro de la pintura combinada comienza a obviar ese proceso del tiempo dentro de la pintura esto que es de las primeras combining paintings de las primeras pinturas combinadas que se llamó Cañón el nombre de la obra es Cañón y pues uno dice pero ¿por qué Cañón? dice Cañón pues sí es Cañón de Colorado muy famoso muy paisaje y uno dice pero espérate el Cañón suena como a montañas y ve uno este águila disecado ahí encima de una caja la caja está abierta y después la caja está apoyada sobre un madero que se reclina y amarra en su extremo una cuerda que a su vez está amarrando una almohada y vuelve y nos referencia a la almohada de su habitación un elemento cotidiano y comienza y agarra todo lo que está alrededor de su estudio y lo envuelve dentro de la pintura dentro del proceso pictórico o sea ahí casi que literalmente quiere fundir su propia realidad con la pintura ahí es cuando yo digo coge y golpea la pintura con la realidad misma con el objeto en la parte de acá vemos una lámina de metal de una caneca que está abierta vemos acá una fotografía de un niño vemos chorriones de pintura pintura plana no hay ninguna muestra digamos de la subjetividad ni tampoco de un color subjetivo sino colores primarios básicos blanco, negro amarillo, azul, rojo lo más impersonal que fuera y quería decirte si como ese gesto también de Biedemann de puede ser la lagamina claro claro Biedemann son coarrugados que es tan bonito claro es que fíjate que es muy interesante porque esto viene desde atrás por eso hablábamos del neodadá que son neodadá ¿no? porque de tiempo atrás te acuerdas del dadá cuando vimos a Kurzweeter alemán y después cuando tuve esa Biedemann en Colombia también trabajando estos materiales con pintura combinada esa práctica ya también la estaban haciendo otros artistas la cosa fue que Roche me le dio un nombre propio a ese proceso y lo nombró y eso hace que de alguna manera pues le da auténtica la acción claro y es la acción que no se dé que o sea es la acción la acción de lo inevitable para él ¿no? para él era lo inevitable de hacer en ese momento lo que él sentía que debía hacer en ese momento era hacer eso coger y fundir la realidad tridimensional que veía en su entorno con la pintura aquí está el catálogo el afiche de la exposición en 1985 85 88 no alcanzo a ver bien acá 83 88 el tren si parece en la Habana Cuba el de Chile es parecido es un collage también donde el de Chile no lo pude registrar porque no me no me no me lo dejaba tomar lo vi pero pero no no lo pude registrar está es un collage también dividido en la mitad en la parte de abajo dice Chile yo no sé qué bueno el año la fecha y estos trabajos a pesar de que fueron hechos en 1950 a principios de los 50 con su esposa Susan Susan Way se escribe W W E I L Way Susan Way con ella hace una práctica muy cercana en la fotografía sobre tela ya no sobre emulsionada tela emulsionada la misma emulsión que después va a utilizar para serigrafía es como el mismo proceso que venía también de la te acuerdas de un neodadá también un dadadista un dadadista Man Ray fotógrafo que hizo la famosa fotografía de solarización y todo ese proceso donde tú colocas objetos dentro del papel fotográfico le das un haz de luz aquí hace lo mismo el haz de luz sobre la mujer que está ahí ese es el cuerpo de ella misma acostado ahí luego él le da un rayo de luz ultravioleta y ese rayo de luz ultravioleta hace que estas pinturas sean de un color violeta más adelante las vamos a ver esas ahora se están reconociendo porque no fueron imágenes que fueron muy publicadas muy poco conocidas esa parte de la obra de Rochenberg ya este es un trabajo más adelantado donde combina todo tipo de materia casi que uno uno puede sentir que que no es tanto es colás pero también tiene tridimensionalidad tiene objetos acá arriba tiene un objeto raro extraño que parece como un aviso pedazos de cosas con el paso del tiempo la huella del tiempo siempre está presente esta silla aquí como parte de la realidad y como la la silla al ser pintada se integra a la pintura sigue la relación ¿no? y al mismo tiempo es muy probable no sé no te podría decir si esta parte de acá a mí me parece que él la pintó con el borde de la misma silla o sea que cogió la silla y barrió la pintura que había aquí hasta acá arriba y ese gesto de pintar con el objeto mismo hace que se integre más de objeto y pintura ¿no? y evidencia la presencia de la pintura como un objeto es claro es claro ¿sí? porque la pintura pasa a ser parte integral del objeto que es la silla y es como sucede en la realidad una pintura pasa a ser parte de un mobiliario la pintura abstracta ya era parte de un mobiliario en ese momento ¿no? entonces tú tenías una pintura y al frente de la pintura podías tener perfectamente una silla eso no es una cosa irreal es totalmente realista pero también esa cosa también de ese gesto de el cuadro sigue más allá del cuadro ¿no? se desborda y penetra la realidad hay una de la fusión es de ambas pías claro y va y vuelve porque un objeto útil está en relación con la pintura que siempre ha sido considerada inútil y al final los binarios se se anula claro y además por ejemplo siento como se parece mucho acá a Valme el taller 99 la experimentación entre él tiene una cuestión que se llama un cuadro que se llama Operación Albania y que son todos los que mataron en dictadura digamos entonces tiene todas las letritas de metal con las iniciales de esos nombres y de repente el cuadro abajo te lo voy a mandar es un azul y las letritas se salen se salen del cuadro y tú también ves la letrita de esas letras iniciales de cuadro que uno usaba para el colegio para poder hacer los títulos y todo abajo del cuadro en la realidad claro y hay un romper con todo lo que implicaba también la pintura y lo que hizo Magritte también cuando abre de repente el río y cae el agua supuestamente abajo por el parpartú porque el parpartú también es lo que tú dices lo bidimensional es también un corset es también una amarra claro y él lo pudo hacer porque entendía claramente lo que era la tradición de la pintura él estando muy joven creía por mucho tiempo creyó que para hacerse artista tenía que ir a estudiar a París ir a París todavía tenía en esa en Nueva York estamos hablando después de la segunda guerra mundial los artistas querían ir y él de hecho él va a París y se aburre en esa clase se aburre con la academia y se regresa nunca y cuando regresa va ahí donde va a la universidad Black Mountain y se encuentra con Joseph Albers y se encuentra con un músico muy importante que es John Cage John Cage y un famoso bailarín también y por diez años consecutivos él participa con ese grupo de teatro era un grupo de teatro y danza contemporánea es que no recuerdo el nombre de él pero creo que es el bailarín no sé si está bien pronunciado y John Cage músico que se involucran y Rochenberg no solamente va a participar como actor también en patines se monta en patines sino que hace toda la coreografía hace el diseño de vestuario y diseño de escenario de escenografía por diez años donde involucra todo también su relación con Marcel Duchamp que Marcel Duchamp ya lleva muchos años viviendo en Nueva York Marcel Duchamp llega en 1915 a Nueva York o sea que el Dada fue estuvo ahí presente en Nueva York o sea es parte de la historia de Nueva York entonces por eso ellos también de alguna manera están relacionados con eso con esa experiencia ahí vemos por ejemplo una especie como si fuera un armario con la puerta aquí abierta y dentro de ese armario hay todo tipo de cosas desde imágenes de reproducciones de obras de arte académico como esta de playa con un ladrillo colgando acá otra especie de pintura ya más abstracta otra aquí otra caja acá una especie de caja con volumen en la parte de acá hay una bola de béisbol o sea hay elementos de la vida cotidiana combinado con elementos meramente plásticos pictóricos como chorriones colores pintura aplicada de una manera muy como como desdeñada como desaliñada diríamos muchos como una especie de borrón y cuenta nueva como borrón cachón y cada vez se volvía más complejo y tanto Jasper Jones como como Rochenberg comienzan a plantearse diálogos que tenían que ver con la tradición de la pintura tradicional por ejemplo el díptico esto es un díptico el tríptico si todo eso es concepto el político comienzan a manejarlo aquí por ejemplo como uno un díptico una pintura al lado de la otra y lo uno de una manera realista con un elemento real como es una cuerda con una polea y de la polea cuelga acá un saco un saco de arena y todo esto es pintura abstracta y pintura abstracta hasta que llegamos acá arriba y nos encontramos con una fotografía de una torre eléctrica con una luna y lo remite a uno a esto de alguna manera no sé por qué pero a mí inmediatamente lo relaciono ese mecanismo y ese mecanismo une la distancia que hay entre estos dos cuadros como díptico es la libertad total realmente acá arriba pone remata como como si fuera una cornisa y remata con un plano donde en ese plano coloca una cornice disecada disecada él lo encuentra en los almacenes y obviamente todo uno dice pero pero este tipo es tan loco va y compra una cabra una gallina un gallo una cornice disecadas y las encuentra en los almacenes y que lo que nos está diciendo de alguna manera también es una una reacción que tiene un tinte para mí político si eran los 60's comienzos de los finales de los 50's y comienzos de los 60's ya ahí comienza a aparecer el hipismo comienza a aparecer todos esos movimientos verdes revolucionarios cierto y yo creo que no está lejos de todo eso eso está ahí aunque él fue muy digamos no nunca fue abiertamente o directamente pero sí tuvo después participación con concientizar a la gente sobre la ecología ¿no? del planeta y lo vimos cuando cuando crea la fundación ¿no? contra el petróleo contra muchas cosas esta caja por ejemplo con una gallina mira mira la gallina es real dice cada ¿no? y claro hay artistas latinoamericanos por ejemplo León Ferrer argentino muy controvertido en Argentina por colocar también una gallina en una una escultura de él ¿no? y venía también de esta tradición porque esto también es neodadano y casualmente en Argentina por los años 40 47 hubo una una ola de neodadismo neodadismo no sé si si literal o consciente conscientemente haya habido una relación con la visita que hizo Marcel Duchamp por allá a principios de siglo creo que 1911 por allá no me acuerdo bien después entre la primera y segunda guerra mundial estuvo un año en Argentina pero se dice históricamente se cree que él solamente fue a Argentina a jugar a ajedrez Marcel Duchamp pero yo estoy seguro que como era conociendo Marcel Duchamp un poquito como era él debió haber tenido relación intelectual con los intelectuales de Argentina oye escúchame ¿por qué ajedrez era conocido por eso? sí porque él fue campeón el campeón nacional de Francia en ajedrez Marcel Duchamp era jugador de ajedrez también entonces ves cómo se conecta una cantidad de cosas es cierto de relaciones y dicen es que el internet no existía en ese tiempo pero ya había una intención de inter conectividad intelectual entre los intelectuales de la época eran conscientes de transmitir sus ideas y difundirlas y moverse obviamente ya era mucho más fácil viajar en avión un reloj real una cadena acá acá un número tres encima de una una especie como de espátula ¿no? quiero quitarle esto aquí me puedo quitar bueno sí no sé me parece que esto es un pedazo de madera y tenía el número tres ahí grabado ¿no? como de la pintura sale al objeto sale a la realidad se involucra el objeto por medio de una cuerdita se conecta con one way acá una especie como de carpetas y aparece el uno aquí señalando con una flechita el dos aparece dentro de la lámina el cuatro aparece el tres aparece al lado y el cuatro vuelve a aparecer arriba acá por acá está el cuatro por aquí no me acuerdo aquí aquí está el cuatro aparece una placa de carro algunos elementos pictóricos chorriones para un lado para el otro vuelve a aparecer la rueda ya atravesada por un palo de esos de estacada con un con un palo de 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 vía pública acá hay una lámpara con un plato acá hay otra lampadita y estas lámparas tienen luz ¿no? algunas tenían bombillas casi 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 que se construye construyendo pintura escultura porque sigue habiendo el proceso digamos sí aquí uno dice bueno pero es que de pintura ya no hay sino el 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 canvas que está aquí y todos estos elementos están prendidos a la tela y lo que hay de pintura es mínimo un toquecito de amarillo acá un toquecito de azul un poco de blanco por aquí las sombras la luz comienza a jugar con todo con todo lo tridimensional y dependiendo de la luz pues obviamente la realidad de la pintura cambia acá una cuerdita y en esa cuerdita hay unos pinches dejo de colgar ropa ganchos de ropa y cuelga algunas cositas aquí cuelga un guante pintado probablemente el mismo guante con que pintó el cuadro se ve manchado de blanco y de rojo chips aquí hay un engranaje una especie de engranaje como una cosa mecánica acá hay un elemento que rompe el plano del cuadro y acá hay dos tiras que cuelgan al lado del cuadro chips la palabra chips matches y hay una uno y una flechita y pues aquí no se alcanza a ver pero probablemente matches taches que se yo la parte la parte de atrás de una silla involucrada con la pintura esto pasa por un periodo mucho más conceptual más minimalista donde ya se deshace de todos sus elementos pictóricos y comienza a mostrar una cosa mucho más objetual un resorte y encima del resorte un vaso con agua otro resorte y un vaso con agua y dos cuelgan de la pared casi que colgadas como dos sábanas dos sábanas en blanco este en el piso coloca un recipiente con un número ese número inmediatamente se liga a lo que está arriba y arriba coloca una especie como de escalera metálica y una cortina toda envejecida probablemente todo esto lo encontró en la basura o esto como escultura y comienza a coger el objeto trové o el objeto dadá el objeto encontrado pero envejecido raído casi más que el objeto industrial es el objeto de desecho de basura sacado casi que del tarro de la basura y estos elementos sencillos pero tan tan increíblemente poléticos ¿no? aquí coloca un abanico ¿cierto? de un ventilador una serie de laminitas metálicas agarradas de una estructura metálica que termina en tres cuatro laminitas que dan la sensación de que son de esas tiritas que le colocan a los abanicos y que el abanico las hace mover de una manera ondulante ¿no? como si fuera un wave una onda ¿no? entonces relaciona un extremo con el otro en dirección opuesta y crea una unidad de opuestos entonces ya comienzan a crear a partir de elementos compositivos que no son exclusivamente pictóricos y claro a esto por ejemplo algunos trataron de etiquetarlo como nuevo realismo ¿no? sino como arte pop otros como arte pop uno lo incluye como arte pop y a él no le importaba ni a Jasper Young que le dieran que si eran artistas pop porque estaban utilizando elementos de la vida cotidiana porque estaban utilizando elementos de la sociedad de consumo no ellos no estaban interesados en eso simplemente ellos de una manera casi que muy espontánea quieren fundir esas dos realidades la realidad de la pintura y la realidad de la tercera dimensión a mí me encantan por su sencillez la presencia del color a veces muy mínima como este caso el amarillo que predomina y vuelve a aparecer aquí el amarillo entonces te deja la goma de la bicicleta acá con una línea líneas más duras línea más blanda línea dura esto acá como en reminiscencia de la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp si hay elementos ahí que como dicen ah espérate es que está hablando de un lenguaje que viene atrás y esto probablemente es una sombrilla me da la impresión ¿no? y él la pinta por medio de texturas y a cada uno le da un tono y esto metálico acá o esto fragmentos de textos nueve números self ser entonces comienzas y si tú comienzas a leer tú puedes regular bueno regular nueve nueve y tú puedes divagar y tener la cantidad de posibilidades de lectura y self que es el uno mismo y después dice ser en español entonces tú puedes decir ah self ser y comienzas y eso simplemente estaba ahí estaba ahí y es lo que hace que le da a esa parte le añade un elemento que te tapa parte de la palabra que había probablemente aquí para resignificar la palabra y darle otro sentido a la palabra entonces es muy sencillo pero al mismo tiempo muy interesante cómo va creando un nuevo lenguaje y yo lo aprendí de él mi trabajo tiene mucho que ver con este proceso no sé si te has dado cuenta pero harto Wes y te pone doble vía ¿dónde queda Wes? allá arriba o abajo depende ¿no? y esto me me asocia con Coca-Cola el rojo de Coca-Cola aquí pareciera que es el texto de Coca-Cola pero fragmentado en dos tiras ¿no? y esto son grandes son pedazos de avisos avisos publicitarios de lámina de aluminio retorcidos ¿y cuál es la acción de él? pues una acción de odada ¿qué es hacer escultura? ¿qué es hacer tercera dimensión? ¿qué es hacer relieve? y cómo yo puedo manipular eso por medio de la mecánica la técnica ¡pam! martillo golpeo atornillo ¿ves? entonces la acción creativa se reevalúa se redefine y yo creo que eso es lo que ha venido haciendo cada artista del siglo XX es redefiniendo su propio lenguaje y cada artista redefine qué es hacer escultura qué es hacer dibujo qué es hacer pintura en este caso Rochenberg viene y funde todos esos sin color con color otra vez ya color más plano unas tapas de gaseosa aquí amarradas a una tela y esas tapitas son utilizadas en Latinoamérica muchísimo para muchas cosas para la construcción la construcción así urbana que uno ve de latón de latón y vienen y esa lata la pegan con una tapita de 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 coca cola y tan tan un clavito y ahí ya ¿sí? entonces él está observando todo eso también ¿no? las una serie de cajas con las cajas de cartón y esto es muy minimalismo muy minimalista ¿no? pero al mismo tiempo que es minimalista también es muy tada una caja de cartón ahí tan 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 abierta y unos relieves un volumen plano creen las transparencias lo que está atrás lo que está adelante ¿no? ese es él y es una fotografía que se integra con la misma pintura mira una instalación de él cojas tan sencillas como esto por ejemplo ¿sí? una puertecita colocada suspendida verticalmente por medio de dos tiras que jalan de dos almohadas y las dos almohadas tensan las cuerdas para que la puertica quede en su posición vertical ese es un concepto de instalación ¿sí? y pasa de la pintura y se vuelve a lo escultórico y lo escultórico comienza a ser tridimensional y al mismo tiempo instalación ambiental ¿no? mira esta caja una caja grande dentro una caja pequeña dentro de una grande y las dos se abren y crea como una especie de geometría y después de ahí salen unas cuerdas que chorrean y se bota ya ¿no? y al lado una bicicleta que lo sorprende a uno una bicicleta y recostada en este lado acá no sé exactamente qué es esto pero es una varilla que sostiene a la caja o la caja sostiene la varilla una almohada aquí que hace que estas dos cajas queden suspendidas en el espacio o esto quede suspendido en el espacio por medio de las dos cajas ya al principio estos chorriones y todo esto tiene una estética de deterioro de añejamiento al mismo tiempo como de grotesco pero es esta té clara, nítida después ves unos árboles de una fotografía nítida después ves dos caras aquí de una fotografía que está ahí atrás probablemente es una fotografía que está ahí pegada primero y después una mallita encima que la hace ver más lejana más atrás esta es una serie que es muy buena que son vidrios que se pueden mover para hacer todas las combinaciones posibles de transparencia de imágenes fotográficas hechas en screen sobre el vidrio ¿sí? entonces pues de una complejidad esta escalera tiene la misma función de la cuerda con el saco de unir dos partes un díptico y unirlo por medio de una estructura como es una escalera esto que es lo dibujado que es lo pintado que es lo escultórico entonces esto es una flecha concreta tú ves es una flecha esa flecha es que un signo abstracto o figurativo ¿ves? entonces este plano es un plano pegado pero esto es una estructura de una lámpara y es el esqueleto de una lámpara amarrado al cuadro acá y te da unas sombras y ya claro Marcel Duchamp ¿te acuerdas de una obra de Marcel Duchamp muy conocida que fue la última obra que pintó Marcel Duchamp que por allá de 1928 que hace una pieza larga larga que te acuerdas que la había hecho para una biblioteca para que se colocara encima de una biblioteca con una cornisa y era una pintura que tenía un churrusco de lavar botellas amarrado a la pintura que salía a 60 centímetros de la pintura y la pintura tenía un gancho nodizo que a su vez amarraba un roto que le había hecho a la pintura y acuérdate de la pintura y tenía una serie de dibujos de proyección de sombras de objetos que él tenía en la pared entonces aquí volvemos a tener la presencia de la sombra como la sombra puede dibujar y está dibujando de otra manera ya no es la línea pintada sino la sombra del objeto que te da el dibujo entonces está es muy interesante porque comienza a combinar todos los medios que es dibujo que es pintura que es luz algunos de sus trabajos tienen luz bombillas reales prendidas de luz estos abanicos son reales y algunos están prendidos tienen tienen luz están conectados eléctricamente este es Rochenberg de la cana de Rochenberg este me encantó se llama Zor Aqua como la santa agua hay una bañera con agua una botella de esas de mandar un mensaje de SOS en el agua y está amarrado a una nube de metal de aluminio ahí amarradas y vuelve y amarrada con dos líneas acá con un madero que sostiene todo este andamiaje entonces todo este andamiaje remite evoca una nube acá cuelga y está el agua y esto fue para este es Zor Aqua Benetian 1973 madera metal ropa glas vidrio agua una botella llena dice philip bath tube ah no una bañera llena de agua ese es el al final de su vida yo no he leído nada sobre el final de su vida yo sé que los últimos él se separa de Susan y después se va se aburre de Nueva York se cansa llega a la fama y él se va de Nueva York y se va para captiva una pequeña isla compra una pequeña isla ya con la plata ha tenido fama reconocimiento y con esa plata va y compra una pequeña isla se va para esa pequeña isla con cuatro asistentes uno de esos asistentes es precisamente fue un asistente de Andy War que es el que le pasa el dato que haga serigrafía en vez de repetir la imagen y comienzan a hacer serigrafía fotográfica y a utilizarla y de ahí se vuelve su trabajo muy muy productivo muy prolífico porque el proceso técnico le da para hacer mucha cantidad de cosas al mismo tiempo y esta es una foto que es muy extraña ah yo sé que al final él comparte sus 25 años de vida al final con otro pintor se va a vivir allá ya después no le importa si el gay se declara no sé si se declaró él nunca habló de su vida personal yo nunca había sabido por ejemplo que él había estado casado si supe que había estado casado por ahí fotografías del casado que tuvo un hijo bueno pero después vivió 25 años en esa isla en esa pequeña isla que queda al occidente de california aparte de abajo captiva se llama la isla y ahí vivió el resto de su vida pero a mí da la impresión que tiene actritis esto es un actriz degenerativo tiene un tema con la gallina tema con la gallina del gallo quién sabe qué quería representar claro hoy en día tiene un tema con la gallina y claro en esa época había una xenofobia contra la homosexualidad todavía se hablaba de la persecución de los homosexuales como si fueran comunistas los tildaban de comunistas para poderlos expulsar del país entonces ellos vivieron esa época tanto Jasper Jones nunca ocultó su homosexualidad pero siempre ambos fueron muy recatados tú los veías y no tenían no te imaginabas tú que eran homosexuales para nada yo creo que era un tiempo en donde nadie lo decía también pero Andy Walsh fue mucho más abierto y David Hockney también fue mucho más abierto y el mismo Francis Bacon también fue mucho más abierto Francis Bacon fue homosexual y abierto él decía me voy a París a putear y se iba para París a conseguirse mozos y todo y él lo decía sin ningún despilfaro igual lo hacía David Hockney David Hockney también habló y después Elton John también ¿no? importante muchísimo David Bowie todos comenzaron fue esa época ¿no? David Bowie todos comenzaron a abrirse a su homosexualidad abiertamente mira este este me encantó es él hizo el diseño de de un CD de Talking Heads el grupo de Rock Talking Heads que bueno speaking in tongues hablando en lenguas que bueno Chévere yo cuando vi esto dije no este tipo tiene unos cojones cuando habla y eso lo dice la crítica ¿no? la crítica dice que él tenía los pantalones para después de haber sido aceptado un tipo de obra rompía radicalmente y hacía una serie completamente diferente ¿no? y pues para eso hay que tener cierto temple porque la crítica es es implacable ¿no? cuando tú cambias después de que te han aceptado algo y tú sales con otra cosa completamente diferente pues obviamente la crítica se te viene encima ¿no? ¿no? este es sencillo pero me encanta ¿no? una caja con un vitral muy arrugó y después viene el plano pictórico que es casi abstracto puras manchas parece un pedazo de tela aquí estampado y luego viene acá abajo una base que es más o menos la misma espacio que ocupa la tridimensionalidad hueca que hay acá arriba entonces esto encaja con esto de acá y remata y ¿sí? hay una relación de volúmenes de espacio y es muy interesante porque es composición está componiendo esto por ejemplo es una composición muy sencilla ¿no? ¿qué está saliendo de la caja? un animal una culebra una forma que se despliega y deja una cuerdita acá y esa cuerdita que es el final de esta forma que llega acá y que no lo va a ver entonces comienza uno a divagar muchas posibilidades de lectura ¿no? es la misma cosa la serie de Coca-Cola se hace una serie con la Coca-Cola y coge la Coca-Cola y la mete dentro de un contexto dentro de otro contexto ya lo había hecho Andy Wall a su manera con serigrafía representacional acá lo hace más directamente como el objeto encontrado ¿no? y esto sigue siendo tan actual tú lo muestras y mucha gente dice ¿y esto es arte? esto es esto es pura basura para mucha gente esto sigue siendo basura a las Coca-Cola otra vez y esta es una bombilla prendida acá hay otra y acá hay otra y acá hay un pañuelo encima una escoba una esfera una sombrilla esta es una de las series negras que hizo al principio hizo una serie negra y hizo una serie blanca y son varios paneles entonces combinaba dos paneles tres paneles iguales y uno desigual o seis paneles todos corticos y así comenzaba a combinar y todo esto tiene texturas y son papeles pegados y luego pintados de negro aquí hay una fotografía es una pintura clásica ¿no? clásica pero fíjate que no está lejos por ejemplo aparece que es diferente porque aquí el acto creativo se vuelve casi casi que impersonal él podría uno decir que ni siquiera se está relacionando a nivel significativo con la imagen que no pasaba por ejemplo con los artistas anteriores que vimos que era con Karel Apple o George que cogía pintura o el momiro que cogía pintura y las intervenía pero esa intervención tenía que ver de alguna manera con la imagen acá no tanto no acá es más accidental es más casual digamos ¿qué relación tiene la letra con esta mancha de pintura? o con esta fotografía que hay atrás o con esta corbata o con esta tirita que cuelga acá y acá dice May Extra He pero es harta composición claro claro y aquí vuelve a haber un tríptico mira dos paneles del mismo tamaño que se parten por esta línea un rectángulo que está en el centro esta la amarra por medio de una cuerdita metálica acá y sale una cuerdita de acá como si esto se amarrara a algo de la corbata algo de esto que está aquí ¿me entiendes? o sea que comienza a haber un tejido un tejido de cosas que están pasando ahí esto lo hizo con John Case en 1953 y es se va a la quinta avenida coge un papel largo y le echan tinta a la llanta de un carro y comienzan a rodar la llanta para hacer una impresión una impresión sobre el papel mide veintis doscientos sesenta y cuatro dos metros con sesenta de largo es un rollo de papel monoprint monoprint exacto qué lindo eso cómo te queda como un friso y eso tanto de Max Max si es como un objeto rarísimo ahí ¿no? algunos de estos objetos tenían sonido otros luces otros movimientos sí qué lindo como flúos espáticos que hay con luces claro con una cruz ¿no? una cruz tridimensional con imágenes y él toma mucha fotografía una de las clases que él tomó que influye muchísimo en su proceso fue en fotografía en la universidad entonces toma fotografía ahí donde conoce a su primera a su esposa el nombre del otro artista con que vive se llama Darryl Portoff no conozco la obra de él voy a buscarlo Darryl Portoff que también es pintor pero no es un pintor conocido ¿no? estas telas de colores son de un chiste porque casi casi que parecen la manera como la gente cuelga popularmente sus sábanas y todo en las ventanas o en un patio ¿no? y cuelgan una cuerdita acá en Colombia de un arbolito a otro cuelgan una cuerdita y ahí cuelgan la ropa ¿no? y para secarla casi como eso y aquí una vara de guagua que de bambú que casi prácticamente está sosteniendo esta tela pero al mismo tiempo está sostenida por una cuerda que se amarra aquí a la mitad ¿ves? entonces hay una cosa ahí de composición muy sutil muy mínima muy sencilla muy básica mira el tamaño mira el tamaño de esto con relación a esta persona cuando uno lo abre la fotografía parece un collage pequeño pero es que no es un collage pequeño es una cosa gigantesca este me encantó es una escultura muy sencilla pero pero evoca muchas cosas ¿no? y por más azarosa que sea por más circunstancial más accidental que sea la escogencia de fotos y la la manera como las combina genera un lenguaje y un lenguaje que de alguna manera tiene algo implícito para mí no es tan gratuito que él simplemente haya escogido una vaca aquí y que haya un manchón rojo aquí y que después acá aparecen unos letreros que dicen Gunt bueno acá acá es una imagen que se repite no sé exactamente qué es acá hay con una mujer porque se ve con sus zapatos de tacón acá hay bueno habría que verlo en persona aquí en Bogotá en el museo del Banco de la República de Botero hay una obra del muy buena de Roche todo esto se digrafía y se digrafía sobre lámina de aluminio esto es metálico mira aquí se ve el reflejo esto es una lámina de aluminio y todo esto está impreso en el screen sobre la lámina de aluminio entonces claro cada impresión hay que dejarla secar y está sobrepuesta y entonces aquí está hablando de lo que es la pintura la pintura es capas y capas de pintura la pintura cada imagen es una capa de pintura y se sobreponen y crea una trama de color texturas de imágenes y eso es lo mismo que él hacía con el vidrio pero con el vidrio es tridimensional entonces hay un vidrio hay una que se llama revolver que es muy famosa y eran círculos grandes llenos 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 de imágenes medio transparentes como como si hubiera un mitral y uno desde acá con una especie de pianito uno podía ir accionando y las ruedas iban girando para un lado para el otro y uno podía ver toda la combinación posible de una como se dice metafóricamente un instrumento musical aquí están las teclas y por medio del teclado yo podía alterar la imagen este yo no creo que es de él yo lo vi referenciado pero al menos está muy raro este como dibujo es posible podría ser de él pero no me parece aunque lo saqué de un y este sí esta es la serie de 1950 de fotografías con su esposa de sonarizaciones hechas con luz violeta con luz ultravioleta mira muy buenos muy buenos y son en tela y son grandes porque son de tamaño tamaño claro aquí nos recuerda a un artista que vimos también que es Yves Klein francés entonces obviamente ahí vuelve a haber una conexión con un pasado mira esta es muy bella también estos son grandes ¿no? sí son tamaño o sea la persona que está ahí es su esposa acostada claro y esto es lo último que él hace al final su trabajo se vuelve mucho más clean más limpio estéticamente más depurado digamos ¿no? si uno va a usar una palabra un poco categórica pero pero es así tú ves la imagen acá es mucho más limpia en la presencia de la pintura tiene su espacio no está invadiendo no está tachando ya no está negando es otra cosa y sigue apareciendo el color aquí esto es pintura esta franja esta franja y comienza a utilizar fondos blancos solamente blancos al final hablamos de esto desde el 95 por allá él muere en el 2008 creo a los 82 años y esta es una una obra sobre lámina de aluminio aquí se ve el reflejo de las personas estos son personas que están al frente y estos son grabados grabados sobre lámina metálica de aluminio y este es un 5 en latón pegado sobre la lámina esto es tridimensional esto es un 5 probablemente sacado de una valla publicitaria ya viejo añejo y envejecido y esto es una de sus últimas exposiciones que se llamó un cuarto de milla y lo que hay aquí es un cuarto de imágenes donde pasa casi una retrospectiva de él con las cajas vuelve a aparecer acá la caja dentro del colás vuelve a aparecer acá los materiales de aluminio y va pasando por los screen que hace sobre acrílicos hasta que llega pues acá toda una continuidad que buena 80 años esa retrospectiva esto es una investigación claro y acá le coloca los 80 años de trabajo harto toda su vida casi este me encanta mira esta escalera esta escalera apoyándose en el cuadro y de la escalera de un peldaño de un segundo peldaño cuelga un un pote de de agua ¿no? de ¿cómo llama eso? como una el balde un balde sí un balde de agua hasta ahí llegamos Rochenberg ¿cómo estamos de tiempo? apenas uno solo vamos a hacer uno solo porque igual uno solo pero no alcanzamos a ver a Jasper Jones Jasper Jones es para muchos es más es con una línea más pictórica digámoslo de alguna manera más con la pintura de la tradición de la pintura incluso no solamente de la tradición de la pintura eh de académica sino que se va mucho más atrás y toma técnicas de 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 la época romana como es la encáustica la encáustica es pigmentos minerales tierras minerales eh mezclados con cera de abeja líquida caliente entonces se mezcla el pigmento y se aplica con una espátula directamente sobre la tela y queda mucha textura porque es cera o sea es cera con pigmento eso se llama encáustica pero eso vamos a ver ¿o no? eso lo vemos con Jasper Jones escúchame ahora lo necesario de esto de Rosenberg ¿puedes escribir un texto chiquitito así unas cuatro cinco líneas nomás de lo que significa para ti el Rosenberg eso es interesante porque voy a a describir en el video y puedo poner una reseña tomada de Google pero también se puede colocar unas cuatro o cinco líneas de lo que significa para ti algo más personal bueno sí claro claro que sí con mucho gusto lo mandas por el WhatsApp no más igual vamos a quedar aquí para para que sea solamente de Rosenberg y ahí pueda guardarse sí bueno de hecho te acuerdas que yo te dije que en la retrospectiva de la Tey Gallery que también estuvo en el MoMA Museo de Arte Mógeno de Nueva York el catálogo que sacó el MoMA es un catálogo que tiene como qué sé yo siete o ocho centímetros de espesor eso es una casi una una un homotreto una biblia y y toda su producción es de un prolífico tipo hizo de todo produjo mucho 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 trabajo entonces es un un personaje que que pues una una charla es todo lo que estamos haciendo es mínimo comparado con todo su trabajo ¿no? nada casi que que nada un atrevimiento pero pues es maravilloso poder hacer un recorrido de la obra de él ¿no? sí sí no hay además que es una pincelada como en todo pero pero igual ya con esto uno también puede seguir investigando otras cosas ya tiene idea ¿no? ya tienes como una un friso y después ahí puedes ir profundizando claro 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 y puedes investigar un poco por ejemplo la parte de los escenarios teatrales es muy interesante ver todas las propuestas dentro de la danza la música obviamente el John Case fue el muy importante en el minimalismo conceptual de la música ¿no? que fue una de las de las pocas yo diría que épocas donde la música llegó a ser ese esa música conceptual minimalista que es obviamente es muy de los 70 ¿no? es muy pero de esa época ¿no? que hoy en día uno lo ve y dice él es el que plantea el silencio como sonido claro como una unidad en la poesía también con Apolinet el silencio claro y que se emparenta mucho con el mismo Warhol ¿no? porque cuando Warhol hace estas cosas se acerca mucho a John Case estos globos inflables de metálicos en una galería flotando en el espacio y eso como obra de arte eso era una cosa muy minimalista para esa época y iba muy de la mano como de la música John Case también interesante esa época muy vital pero despídete despidámonos bueno hasta aquí llegamos me alegro mucho estar contigo y poder transmitir estas experiencias casi que vivenciales con la obra de Rochenberg yo vi mucho la obra de Rochenberg en Nueva York la seguí no me perdía ninguna disposición de él siempre estaba mirando lo que él estaba haciendo y siempre me ha apasionado me ha gustado mucho su obra vamos a hacer una clase solamente de tu vivencia en Nueva York y así vamos a ir registrando también tu obra eso es lo que a mí también me gustaría hacer así que eso sería genial para más adelante ir viendo esa posibilidad claro 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 que sí y que estés bien porque igual son tantas cosas pero nosotros seguimos comunicados por aquí bueno seguimos hablando gracias muy amable chao que estés muy bien gracias por este espacio chao 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 chao